Fíjate, a partir del 23 de abril, canta con el karaoke. Descuide de tu amor y cometí muchos errores. De lunes a viernes, 3 de la tarde, centro. Por eso te destrocé el corazón. Y checa a tus artistas favoritos en vivo con Musicalísimo. Mi espada no olvido, mi espada no olvido. 10 de la mañana y 4 de la tarde, centro. Te voy a venir dejando, ya después que no te asombras. ¡Gracias!